En recientes días, vecinos del fraccionamiento privada Esmeralda, ubicado en Cempuala, detuvieron el inicio de una obra que pretende conectar su drenaje al de una plaza comercial. Con el respaldo de autoridades municipales, esto fue lo que pasó. La pasada administración estatal aparentemente cedió un terreno que había sido donado al fraccionamiento. Habitantes del fraccionamiento comentaron que desde hace casi un año manifestaron su inconformidad ante la Comisión de Agua y Alcantarillado de Sistemas Intermunicipales, a quien le explicaron que la constructora Silma, encargada de los trabajos, pretende conectar esta obra que para ellos resulta desconcertante toda vez que temen que les afecte. ¿Tiene algún error de lo que se va a realizar? Sí, pueden hacer los permisos, con el encargado de la obra y todo esto. Bueno, miren, sí, ahorita el encargado es directamente casi a solicitud de lo que le... Ah, ya no somos ni nosotros. Sí, todos son personales casi. No vienen directamente de la dependencia a responder ante este contrato que estamos solicitando el punto de conexión de aquí, de la plaza. Todo está en orden. La preocupación de la señora Lourdes era que les afectara. Cuando son las lluvias, inundaciones, ya les explico que no va a haber una afectación al respecto. Los documentos son claros, ya les digo, ya tiene foto. Que todo está en orden, todo está en regla, la conexión está en regla. Y es lo que van a hacer ahorita, van a hacer ese punto de conexión. Desde noviembre pasado no tienen respuesta de Casim, mientras que las autoridades locales refieren que no han recepcionado el fraccionamiento, lo que conlleva también problemáticas relacionadas con servicios como alumbrado público. Sí, pero ¿y entonces? Sí, pues vamos a corregirlo. Ahora ya nos dejaron hasta sin agua, o me van a dejar sin agua, o cómo? No, ahorita sin agua. Pues sí, pero mire todo el problema. Además de que hay un comité, ¿eh? De ahí, de la banqueta para adentro, afuera sí se tiene que dar aviso al comité. Cansados, decidieron detener las obras del organismo operador del agua, apoyados por autoridades municipales, quienes se negaron a la continuidad de las acciones, toda vez que aparentemente la constructora no contaba con los permisos para llevar a cabo la obra. Y ellos dijeron que ya tenían el permiso de municipio, entonces, ¿a quién? ¿Quién miente? A lo mejor tienes el permiso de la estructura allá. Para meternos aquí al fraccionamiento, ¿no? Tú nos puedes conectarte allá. Abuela, a no meterte a un traccionamiento. Sobre esta rata. Como a la botana. Con eso, ¿tuherán el permiso? Con todo el permiso. En tanto, los vecinos insisten en conocer los estudios de factibilidad que den constancia que la obra que se encuentra construyendo justo detrás de mí, en el futuro no afectará la conexión con su drenaje. Ya hay ruptura de pavimento. Aquí viene, por ejemplo. Digo, ellos traen su oficina de trabajo, pues prácticamente ya casi van a terminar. Sí, pero mira, yo creo que es comúnmente lo que te estamos conectando. ¿Me permite explicarle potencias? No se pueden meter. Son las... No se pueden meter. Es como si tú tuvieras tu casa y te va a hacer... Ah, no, porque yo voy a conectar. Espérame, es que ellos son dueños de fraccionamiento. Y no te puedes meter a un área prácticamente... Privada. Allá dice privada. Privada. Esa es la privada. Y no puedes entrar a una privada, sino una previa autorización. Y nosotros para pedir, para dar la autorización, necesitamos que ellos nos la autoricen. Pero ellos dijeron hace rato que no, porque dicen que son la constructora y se metieron a voluntad. Sí, la constructora. Ahí está el video. Ustedes no debieron habernos dejado entrar a nadie. Hasta que no tuvieran un... Se pasaron. Se pasaron que fue diferente. Pero por qué, si tienen unos vigilantes. Sí, pero ellos dijeron que no, que no las podemos prohibir, porque nos estamos metiendo en problemas legales. Es por eso que solicitamos el apoyo. Por ello, informaron que convocarán a una asamblea en la que solicitarán la presencia de las autoridades municipales para que les aclaren qué postura tienen al respecto, considerando que por un lado les cobran el predio, pero cuando les piden ayuda, les dicen que el fraccionamiento no está recibido. Pero además, cabe recordar que dicho lugar pertenece a la localidad Hawái de Telles, donde las empresas Crimsa y Silma, ligadas a los hermanos Rico Moreno, quienes han desempeñado diversos cargos en el gobierno estatal, construyeron varios fraccionamientos que desde 2015 sufren severas inundaciones. Las denuncias fueron expuestas incluso por este diario desde hace cuatro años. El problema, según especialistas, derivó de un sistema de drenaje insuficiente, luego que la zona por origen es inundable, situación que aparentemente era conocida por los entonces funcionarios que autorizaron pese a ello la obra. ¿Y tú? ¿Qué opinas de esta situación? ¿Has vivido algo similar en tu fraccionamiento? Recuerda que puedes enviarnos tu denuncia a través de nuestras redes sociales. Mi nombre es Adriana Hernández y hoy, desde Sempoala, en el fraccionamiento Esmeralda, soy la voz de tu denuncia. Te invitamos a seguir nuestras redes sociales con información actualizada. Las noticias que hoy son tendencia las encontrarás en nuestra página web elindependientedehidalgo.com.mx o bien consulta nuestra edición impresa.